Es que ha sido muy curioso realmente por las redes sociales el tema de algunos profesionales que se han puesto también a disposición de toda la población para atender temas que no sean de vital urgencia. En este caso, el Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña también hace un llamado y ha puesto a disposición diferentes líneas telefónicas. Así es, vemos como en conjunto los profesionales de la salud se unen precisamente para atender esta emergencia y dar soluciones a aquellas personas que puedan presentar algún tipo de síntomas. Veamos. El Hospital Emiro Quintero Cañizares sigue los lineamientos a nivel nacional e internacional y activa las rutas de atención de emergencia para la comunidad que tenga sintomatología de coronavirus. Cabe resaltar que existen rutas o existen números telefónicos y correos electrónicos a los cuales los pacientes pueden dirigirse frente a la sintomatología o al tener contacto con cualquiera de estos pacientes. El número telefónico es 317-337-0349. Es una línea que está atenta a cualquier llamado frente a las personas que pudieran haber viajado en el último mes fuera al exterior o también haber tenido contacto con un caso positivo de paciente con COVID-19. Asimismo, en las instalaciones del hospital se implementan diferentes medidas preventivas. Como lo es el uso de tapabocas, el lavado de manos y no la aglomeración de personas. También al momento la restricción de visitas ante cualquier familiar que esté hospitalizado y el uso de tapabocas como medida preventiva tanto del personal asistencial como de las personas visitantes. Las recomendaciones son mantener la calma, comunicarse las líneas telefónicas disponibles en caso de sospecha, permanecer en casa manteniendo buena higiene personal y no compartir algunos utensilios personales.